¿Qué pedo, banda? Soy Isra. Bueno, promedio. Hace una semana hice un video acerca sobre una tiktoker peruana llamada Marjorie, donde esta tiktoker se empezó a hacer mucho de qué hablar o se hizo viral porque quiso demandar al Ministerio de Energías y Minas del Perú, donde usaron un meme de ella y básicamente lo llamaba ella contenido, donde esos memes pues lo compartiría tu tía, la que usa foto de Piolín. Así que si no han visto ese video, pues vayan a verlo, ahí se los dejo porque necesito comer, güey. De hecho, gracias a ese video, pues cambió muchísimo mi perspectiva y aprendí muchísimas cosas, ya que hace unos días varios de ustedes me han estado spameando de que pues esta chica utilizó un fragmento mío en uno de sus videos, donde usa el clip de Marjorie, pero en el fondo pues está mi música, donde uso mi fondo, donde obviamente ni siquiera tengo los derechos de esa música porque creo que es de uso libre y aparte creo que viene por el fair use. Y gracias al video que hice de Marjorie, pues aprendí lo que es ahora sí que apropiarme de mi contenido y pues ahora sí que voy a proceder legalmente contra esta chica por usar mi contenido sin pedirme permiso. Así que a todo esto pues les voy a presentar a mi abogado para que dé su declaración o su comunicación, no sé, solo quiero varo. Así que ese es el primer aviso y la espero con un super chat, güey, porque si no el Don Chuy es pesado. Luego también le quita el fondo donde sale el Don Chuy y pone uno con fondo desenfocado. No, no, con el Don Chuy no se juega. No, pero ya hablando en serio, banda, hace unos días después de que subí mi video, pues salieron muchísimas más cosas de esta Marjorie, donde pues al final y todo eso de la demanda pues se terminó saliendo con la suya. Provocando obviamente de que terminara su carrera de TikToker porque ahorita lo que estoy haciendo en este video pues desapareció su cuenta de TikTok. Y creo que lo más fuerte y lo que se está haciendo más de hablar es de que por su culpa de ella, por hacer esa demanda, provocó que varias familias o trabajadores que estaban en ese ministerio perdieran sus empleos. Pero antes, banda, quiero decirles que este video está siendo patrocinado por Truthdice. Truthdice es uno de los criptocasinos y casa de apuestas mayor reconocidos a nivel mundial, donde puedes obtener muchísimas bonificaciones. Una de ellas es con tan solo registrarse con el link que les voy a dejar en el comentario fijado y al registrarse tendrán sus primeros 25 dólares para empezar a jugar. Así que ya saben, banda, si quieren divertirse un rato, obviamente de una manera responsable y aparte si son mayores de edad, utilicen Truthdice. Dale, banda, espero que ya hayan visto el video anterior, le hayan puesto atención a lo que yo dije y a lo que mostré. Si no, vayan a verlo otra vez, pongan atención, porque días después de que hice ese video, pues, el Ministerio de Energías y Minas del Perú, pues, ahora sí que lanzó su comunicado donde ya sale la Marjorie en 4K y su abogada. Vamos a ver qué es lo que dicen, porque, pues, por lo que vemos es de que Marjorie sí se salió con las suyas. Y también, aclarando, aparte de que si regresé a hacer los videos así, de que estamos reaccionando y como si fuera acá un en vivo y todo ese pedo, no, ahí tengo unas presas porque tengo unos asuntos personales. Creo que a nadie le interesa eso, pero no voy a llevar al Don Chuy al Vete, así que necesito hacerlo esto rápido, güey, porque no manches, ya van como cuatro güeyes que están haciendo el video, güey, y me van a ganar. Nos encontramos aquí con Gonzalo Vila, coordinador de prensa del Ministerio de Energías y también con Marjorie. El día de hoy hemos tenido una reunión bastante crucífera donde hemos podido llegar a un acuerdo en el cual ambas partes han salido beneficiadas y, sobre todo, Marjorie ha podido satisfacer sus pretensiones. Recuerden eso, güey, que disfrutó sus pretensiones. Ahora sí que sus caprichos, güey. Y mírenla, toda sonriente, güey. Toda sonriente mayoritaria al recibir que le dieron ya a su feria, güey, por utilizar un meme todo cringe de ella. Para poder quedar protegida a través de la vulneración que se realizó. ¿Protegida de qué? Justo aquí con el coordinador. Ellos han podido en esta reunión acertar que existió efectivamente un uso no autorizado de su imagen y que en base a eso hemos podido llegar a ciertas coordinaciones que efectivamente hacen que mi cliente se sienta satisfecha en todas sus pretensiones. Ok. Habla de un uso no autorizado, pero aquí la pregunta es, Marjorie utilizó un audio que sí tiene derechos de autor para hacer sus propias publicidades, donde publicitó unos zapatos y hasta salió en programas de televisión porque aparte hizo un tremendo escándalo por lo de este pedo del Ministerio de Energías y de ahí usaron su pinche baile del forno y acá de como el asesino, güey, de que... Sí, solamente a ver que hemos tenido un diálogo muy alturado, muy beneficioso para todos. Hemos reconocido que hubo una equivocación, un tratamiento indebido y hemos recorregado las disculpas por lo que no lo he utilizado de la imagen y ya de la misma manera Marjorie nos dejó muy bien claro que no ha buscado pretensión económica, ni nada similar. O sea, de que no busca economía. Lo que busca es llamar la atención porque, como dije, haces un escándalo hasta en televisiones como sabadazo peruanos para decir de que no, es que ellos están anunciando mi meme, se están lucrando de mi meme, y creo que en otras noticias se estaba diciendo de que no, es el gobierno, ¿cómo no van a tener dinero? Y ahorita no quiere lucrar, güey. Es muy raro, ¿no? Que no quiera lucrar. Sino principalmente desarrollar su imagen como creador de contenidos y valorar su capacidad creativa en las plataformas digitales. Chale, Vanna, no pensé que acercara hacer algo muy creativo, pero bueno. Entonces, desde el ministerio encontramos con que tenemos una persona amiga, y estamos seguros que seguiremos colaborando en más ocasiones siempre de manera coordinada. Ministerio de Energía y Minas Vamos a ver otro crossover de la Marjorie y el Ministerio de Energías y Minas. Van a hacer un baile oficial. Imagínate gastar tu dinero para contratar a un abogado y que ella se presente contigo para lanzar un comunicado donde van a denunciar al Ministerio de Energías y Minas, donde supuestamente pues están usando tu imagen para lucrar de eso. Para que al final diga ya con los del ministerio presentes de que no, Vanna, es que yo lo que no quiero es el dinero. Yo lo que quiero es de que no usen mis derechos y se disculpen. ¿Cómo ven ustedes, Vanna? Ustedes dejen su opinión, dejen en los comentarios si sí lucró de eso o no. Porque es una completa estupidez y una grandísima pérdida de tiempo que hayas hecho todo eso por tu caprichito de que te pidan perdón. Después de ya tener lo que quería, ya tener su capricho, pues al final hizo otro TikTok, ahora sí que como disculpándose ante las críticas y todo lo que pasó con el Ministerio de Energías. Esta será la última vez que yo leo en esta situación, así que los que deseen escucharme, por favor, les pido que se queden de principio a fin y los que no deseen escucharme, muchísimas gracias, primero que nada quiero empezar pidiendo disculpas, disculpas públicas a mis seguidores. ¿Por qué? ¿Por qué te vas a disculpar? Porque conseguiste lo que querías. Las personas que tal vez me seguían, porque sé, sé que tal vez desde su parte ver todas estas situaciones es como decir, Mario, pero, pucha, antes eras chévere y ahora te nos caís, ¿no? Antes hacías memes, antes horneabas momos, con tus caras todas graciosas, todas épicas y ahorita demandas al gobierno porque usan esos memes. Entonces, pedirle disculpas si como una persona que hace videos la ha decepcionado, les pido disculpas, ¿ok? Solo Dios sabe que estas disculpas que estoy ofreciendo son sumamente sinceras, son 100% desde mi corazón. Poco así. La verdad que no creí que se iba a ocasionar toda esta situación muy grande que de hecho no solamente se habló en Perú, sino se habló en varias partes del mundo. He recibido muchos mensajes de distintas personas de distintos países y nada. Pasas de Turquía, banda. Pasas de Turquía. Si alguien turco está viendo este video y tiene tarjeta de crédito, necesito que me haga un paro. Dejen en los comentarios. Nada, no. Bien random, ese comentario no tiene nada que ver, pero necesito ese paro, güey. No creí que iba a llegar a toda esta situación. Por eso mismo. Oh, no. Cambió la distorsión. No quiero pedir disculpas públicamente e internacionalmente como agregando a todos los demás países que se enteraron de esta situación. Pedirle disculpas. Ok. También vi que muchos creadores de contenido salieron a hablar de esta situación. Yo. 9 de cada 10 creadores sus opiniones fueron negativas hacia mi persona o despectivas más que nada. E hirientes. Exacto. Pero no lo juzgo, no lo juzgo. Puro facto. Sí. Puro facto. No, pues es que también tú te paras de lanza. Juzgo porque tal vez a ustedes les pareció una estupidez o un error de mi parte como persona o como una tiktoker, ¿no? Y también el to... Pues es que sí es una completa estupidez de que ¿cómo vas a demandar a alguien de que esté usando un meme todo lo bueno porque es gobierno y todo ese pedo y como lo mencioné en mi video? ¿Podría entenderlo de que si fuera si fuera algo afiliado partido político y te verían involucrada como en ese partido político y tú no quieres eso? Ahí sí. Ahí sí veo válido pero es sobre el precio de la gasolina también tú y es con tu meme rancio de lo veo y lo quiero. No es como que si vota por el partido del Perú no sé que partidos hay en Perú alguien que lo comente por favor de que cuando veo el partido este y voy a votar por él y ahí si saliera lo de lo veo lo quiero y si hay gente de que oye qué pedo contigo ahí sí podías aplicarlo pero en esos casos la neta se me hace muy muy tonto muy ridículo y creo que mucha gente coordina con eso porque y aparte como les todo mencione y mencione tu meme tiene derechos de autor y tú lucras también con esos derechos de autor de la canción esta de la Wanda Nara no sé cómo se llama todos sus comentarios pero quiero remarcar uno en especial que era como hermana están pasando muchas cosas importantes en el país y tú con tus huevadas ya deja de joder ya no, ese no fui yo yo lo que también recalqué es de que si hizo publicidad del refugio de animales la neta sí se me hace algo muchísimo más feo se me hace más feo de que haya lucrado con con un spot publicitario de un refugio de animales discúlpenme disculpa pido disculpas nuevamente si se le ha tomado mucho más importancia a un problema de una tiktoker que hace videos de mierda aunque no lo crean yo también soy mi propia hater o sea yo miro mis videos y para mí me parecen los más estúpidos del mundo o sea yo subo el video y listo y ya está no lo veo porque a mí hasta a mí me dan cringe gente o sea perdón tenía que decir bueno volviendo a lo serio bueno mínimo es honesta es honesta la honestidad ante todo bueno creo que fue lo único en lo que siento que es honesta así gente hay muchas cosas hay muchas cosas mucho más importantes en el país pero yo simplemente fui con un problemita que pucha todo el mundo como que le dio importancia pero realmente hay muchas cosas que pasan en el país y no se hacen nada entonces por mi parte también ya como viendo desde este ángulo lo estoy viendo como decir ok quiero que también mis redes sociales estén abiertas a exponer ok a tocar temas que tal vez están pasando en el país y nadie le da importancia porque darle importancia a una tiktoker es mucho más importante ¿no? entonces no yo quiero que también a partir de ahora abrir como mis redes sociales a exponer cosas que también están pasando en el país también dar como mi mano decirte oye ¿sabes qué? estoy para para que mis redes sociales estén como un noticiero de cosas importantes que estén pasando que también puedan compartirlas para que no solamente gente de Perú se entere sino también gente del exterior también puedan no banda ya dejó de hacer memes ahora va a ser canal de críticas ¿no es cierto? no sé qué noticias peruanas o algo así y ya por último banda para no ser tan largo este video porque creo que va a estar durando como unos 20 minutos porque el tiktok de la Marjorie disculpándose pues la mitad es quejándose de que hay cosas más importantes y peores en el país y se enfocan en mi capricho ¿por qué? y la otra es lo que vimos en el ministerio básicamente lo mismo de que supuestamente no cobró ni un peso ni un sol por eso pero lo que se hizo más viral fue de este video de un chico que supuestamente es un ex trabajador del ministerio donde se está quejando de que por la culpa de Marjorie varios trabajadores perdieron su empleo pero a ver vamos a ver que dice solo diría una cosa Marjorie espero que los 40 mil soles haya valido la pena nosotros al momento de tomar esta decisión nos enfocamos en por cierto si no saben cuántos son 40 mil soles son 10 mil dólares la música más no en la imagen de la segurita pero bueno pero en igual en la música pues igual tiene derechos de autor ahí sí en igual no se puede en especial con la música en YouTube o en TikTok bueno en TikTok no generas ingresos quién sabe pero pues igual tiene derechos de autor la música sin motivo y debido a que el video cumplió ni siquiera fue un boom de los videos que llevó a los y en segunda qué pedo con el que hizo este TikTok y le está poniendo sonidos todos rancios güey la queda de miren de hecho tengo un stream de que lo tengo más de adorno ya está todo polvoriento pero no tiene ningún botón güey le ponemos sonidos dejen en los comentarios los sonidos y si quieren que pongamos acá sonidos todos rancios en los videos güey 8 mil me gustas a lo mucho 8 mil 9 mil me gustas a los pocos días nos enteramos que estaba nos estaba denunciando por haber utilizado su imagen y posteriormente a ello después de la insistencia de la abogada que está a cargo y llevando su caso todo el departamento de marketing todo el piso todo el piso absolutamente fue despedido y ahora nos quedamos sin trabajo pero no no estoy aquí hablando del trabajo estoy aquí solamente para mencionar de que no fue justo la forma en la que se realizó el procedimiento un montón de centros comerciales estaban utilizando esa imagen con fines netamente lucrativos espero que la gente que esté escuchando se dará cuenta de la perdón banda no me estoy burlando del chico güey me estoy burlando me estoy riendo de los sonidos güey con los sonidos hay muchos otros más dentro de la planta que también sufrieron estos daños de la noche a la mañana a ser despedidos a pesar de estar en planilla y estar trabajando formalmente prácticamente aproximadamente 55 familias fueron perjudicadas por esta acción de la señorita influencer y eso es más de lo que diré por ahora solo diría una cosa Mario pero algo que puedo acá no es por defender a Mario pero pues este chico no enseña como ninguna prueba es más como un créeme créeme Dios créeme gente se los juro por la virgencita de Guadalupe que esas 50 familias fueron despedidas por culpa de Marjorie pero pues no muestra documentos no le muestra de que Finiquito y la razón por la que fue despedido podría entender la razón de que uno que otro fue despedido pero 50 trabajadores tan no creo o ustedes que opinan banda creen que 50 personas perdieron sus empleos por culpa de Marjorie yo la verdad siento que no siento que a lo mejor el que hizo el TikTok porque creo que es el responsable y creo que el que le echaron la bronca de que oye güey por tu pinche TikTok vino esta morra y nos las empezó a hacer de a pedo no mam vete de acá espero que los 40 mil soles haya valido la pena pero si es lo que les digo siento de que esto es fake la neta yo no creo eso porque no muestra ningún documento pero en igual yo no creo que esta Marjorie no haya recibido nada económico a cambio a menos de solo una disculpa de que haya contratado abogados pero no se ustedes que opinan pero bueno banda me gustaría saber demasiado su opinión respecto a este tema así que por favor déjenle en la caja de los comentarios en igual que si se la chaquetaron con este video pues dejen su like y no olviden suscribirse a este canal todo pitero para que el Don Chuy y yo invadamos Guatemala también una disculpa que si vieron acá con menos edición este video o que prácticamente se está viendo a la de a huevo pero pues es que la neta si me desperté bien tarde me tengo que llevar al Don Chuy y el veterinario y pues tengo que entregar unas cosas perdónenme no volverá a pasar ya el lunes les voy a entregar acá un video chulo uno acá bien editado si o no no olviden seguirme en mis redes como Twitter Twitch y sobre todo en mi Instagram donde ahí están las fotos exclusivas del Don Chuy y el canal exclusivo y sobre todo recuerden no pidas disculpas después de salirte con la tuya yo soy Ira y nos vemos en otro video cámaras no pidas disculpas